Yo no ando orinando a gotas, a mi se me guisa parte No uso chaleco ni botas, y aunque tengo pa' comprarme Le pego a la coca y mota, hijos de su pinche madre El dinero me lo gasto, el trabajo es que me llegue Yo no ando haciéndole al pato, yo vivo como se puede Tengo más vidas que un gato, y con las mujeres pegue Yo no traigo carro nuevo, pero nunca se ha quedado Ya no trae ni tablero, de adelante está chocado Eso si soy mujeriego, alegre y enamorado La envidia esa nunca falta, eso si yo se los juro Pero tengo la bar alta, por dinero no me apuro Por ahí si la nieve es alta, un tiro pero seguro Por ahí muchos piensan que ando, haciendo maldituías Esa gente que anda hablando, que no cuenten tonterías Me gusta vivir gozando, para que hago brujería Yo vivo como me gusta, a los locos poco caso Las habladas no me asustan, los bocones van de paso Si las mujeres me buscan, es porque yo las complazco Brúho porque yo las России me buscá, te grabé Y para que hago brujería Y para que los chicas permanentes Pon las redes en el marçow ío Artengo Artengo Por ser de tierra caliente, el peligro me fascina Me gusta grueso el ambiente, la mota y la cocaína Cerveza y el vino fuerte, de mis males medicinas Radico allá en Carolina, pero yo soy de guerrero Soy gallo de sangre fina, nací en el embarcadero Sin avión ni limosina, pero no soy por diosero Mi chamba me da pa' todo, y no es que sea presumido Visto bien y luzco el oro, enquilataje muy fino Del 2009 una lobo, la que porta a Severino Y yo un saludo a la familia Espinal, allá en el restaurante El Pescador Compita Yo sé que vine a este mundo, no más una pasadita Si voy a hacerme los gustos, pues de una vez que sea ahorita Fiestas, mujeres y lujos, mientras Dios me lo permita También se me guisa parte, limpio y encaso en la nueva Los que han querido bajarme, ya se los trago la tierra No hay quien el ritmo me aguante, yo les apago la vela Traigo una escuadra facada, pa' aconsejarlos un poco Lista y recién bautizada, le llaman la manza loco Cuando se enoja despacha, triagos maleantes y cocos Guerrero, tú eres testigo, Michoacán y sus ciudades Donde la lobo ha corrido, quemando llanta en sus calles Con el estereo prendido, Severino Santibáñez Con el estereo prendido, quemando llanta en sus calles Para dar un corrido, un corrido verdadero Para hablarles de un amigo Hombre derecho y sincero Nacido en tierra caliente Del estado de guerreros Es un hombre muy alegre, le gusta mucho pasear En su trocona del año, donde siempre lo verán No presume de dinero, pero carga pa' gastar Alto y muy bien parecido Alegre y enamorado Y con hembra que le gusta Siempre la trae a su lado Y muchas damas hermosas Sus amores ya le han dado Hombre muy inteligente Trabaja en la construcción De maquinaria pesada Él es el mero chingón Y es por eso que los gringos Respetan a ese señor En el patio de pelota Tiene bastantes amigos Por eso es que cuando llega Siempre es muy bien recibido Tomando con camaradas Se la pasa muy tranquilo Él es feliz de la vida Cuando escucha su corrido Y especialmente le gusta Que se lo toquen en vivo Por dinero no paramos Dólares cargue el amigo Misael su mero nombre Osorio su apelativo Cien por ciento calentano De los meros gallos finos Cuadría nueva y vejucos Mis tierras que nunca olvido Yo soy feliz a mi modo No tengo miedo de nada Me la he dividido entre lobos Pero de grande manada El tiempo me enseño todo Al pie de gente pesada Hay que saber mantenerse En las alturas del cielo También ser inteligente Eso me decía mi abuelo El águila de repente Hay veces que pierde el vuelo Yo he sido muy precavido Yo he sido muy precavido Y me ando panfarroneando De ninguno me confío Disfruto de vez en cuando Mis huevos son mis amigos Aquí me andan campaneando Y que le digo un huevo al otro huevo Que miedo Andamos con la vera verga Respeto a quien me respeta Respeto a quien me respeta Mi padre me lo ha enseñado Vivir todo el tiempo alerta Sentido como el venado Mejor es que no se sepa Si es que andas alivianado En la escuela de la vida Me ha enseñado a ser mal vivo Hay bajadas y subidas Mas no te des por vencido En esto hay muchas envidias O con eso eres comido Muchos me quieren de amigo Pues saben bien lo que peso No acepto dejar testigos Yo al muerto mismo le rezo Conmigo nunca han podido Yo soy el que parte el queso Y aunque me miren tranquilo No me la anden recargando Muchos la vida han perdido Nomás por andar hablando Tan solo fieles amigos Son los que traigo colgando Si te pasa conled gape colgando No se nada así No se nada así Yo soy el que parte el queplayéndolo Yo solo amo El Rádica en Houston, Texas, trabajando con cuidado En las emociones fuertes con valor se la rifa De sobra la inteligencia, lo que quiso lo ha logrado El muy cierto no fue fácil, todo comenzó de abajo Hoy también por California a lo grande su trabajo Y los que un día lo humillaron, hoy lo ven en sus carrazos Le dicen el compamil, al que le cantó el corrido Y la humildad y respeto, por herencia la ha tenido Ahora su palabra pesa y sigue siendo sencillo Y como dice tu papá y compa Miguel De que te sirven cincuenta si cuarenta y nueve corren Y un saludo al compa Calentano Al compa Correjo Y al hueso que andan en la línea viejón Ya se terminó el peligro, ahora solo a disfrutar Por los brigüeyes de Houston, siempre a mi bien de mirar Por la vista y la veler, se la vive a todo dar Esto dice el compa Miguel, nunca se me arruga el cuero Hay que ser inteligente para ganarse el dinero Nadie sabe ni quién es, lo conocen por el cuero Con el celular prendido por si cae una llamada Miguel es como el cocodrilo, no le gustan las mamadas Él es hombre de palabra, no le tiene miedo a nada Un saludo a los más grandes gallos que son fina pieza Que le enseñaron la escuela, pero de la vida recia Un saludo con bacala, sabe lo que se le aprecia Ya me aventé un chicharrazo, siento la cara dormida Ando bien acelerado, y el que se enoje que diga Yo soy como quiero ser, me vale madre la vida Todo lo que gasto es mío, a nadie le pido ayuda Me la paso cocodrilo, y de eso no quede duda No le tengo miedo al diablo, y menos a la huesuda Yo no me acuito de nada, el mundo me vale poco Muchos critican mi vida, y hasta me juzgan de loco Que me importa lo que digan, yo quiero morirme coco Traigo alterado el cerebro, ya se me salen los ojos El paso estaba re bueno, hasta se pusieron rojos Mi corazón late fuerte, me sé cumplir mis antojos Hay ratos siento que vuelo, me sube la adrenalina Mi mente se me acelera, y el coco se me patina Siento la nariz reseca, me falta más cocaína Me gusta pegarle al pase, porque se siente bonito Me fascina la loquera, más no me gusta el conflicto ¿A qué voy a hacerle al cuento? Yo soy cien por ciento adicto Ya me estoy desesperando, me falta más adictivo Vayan sacando la bolsa, vengan a coquear conmigo Hay que aprovechar el tiempo, y el rato en que estamos vivos Bienvenido, esa gente de Foriga, de Porichucho, pásenle Aquí está lo bueno, el ritmo bonito nos están pidiendo Esa que dice, tanto pasar y pasar Esos paleteros de Zamora y Cotija Ahora Juan Padalco Vamos a bailar, Rafa Bailador Tanto pasar y pasar, todos los días por tu casa Hasta que me diga tu mamá, quién es ese hombre Que tanto polvo levanta Espero no te moleste, porque estoy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita, asómate a tu ventana Oye los ruegos, del hombre que tanto te ama Me gustaría que me des otra esperanza Para no andar, pase y pase por tu casa Zapoca, Jalisco Zondeando Camilla Morales Al cigarrito que se presente, alegrino de sonido Espero no te moleste, porque estoy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita, asómate a tu ventana Oye los ruegos, del hombre que tanto te ama Me gustaría que me des otra esperanza Para no andar, pase y pase por tu casa Tanto pasar y pasar Apenas estamos en el primer turno Toda la gente que está fuera, pásale para adentro Recuerda 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 Para pasar y pasar, todos los días por tu casa Hasta que me diga tu mamá Tienes ese hombre Que tanto polvo levanta Que tanto polvo levanta Espero no te molestes, porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita, asómate a tu ventana Oye los ruegos, oye los ruegos Oye los ruegos, del hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Para no andar, pase y pase por tu casa Espero no te molestes, porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Te amo bastante Desde que te conocí Desde que te conocí Ay chiquitita, asómate a tu ventana Oye los ruegos, oye los ruegos, del hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Para no andar, pase y pase por tu casa Acapaña nos vamos dice papurri A Acapulco para el mejor carambolero Suena Ay cariño playero, que camina en la arena Acapaña nos va a lanzar Con, caña por el mejor carambolero Se va llena a la playa Con, caña por el mejor carambolero Se va llena a la playa Con, caña por el mejor carambolero Monitona la voz del chaparrito tantito mal Ahora chequelón, muévase viejo Que si, que si Porque veces no son muchachos, que tengo una dos Porque veces no son muchachos, que tengo una dos Ay mamita mía, queramba, me pegó la dos Ay mamita mía, queramba, me pegó la dos Me pegó la dos, 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 me pegó la dos Vieja, vieja Cáite el broncolín Y por favor, arrímale cuatro chacuas y un olor de cocido Y el olor de Acá moda, chico raro, es la mera capitán Todos le llaman crucito, muy bueno pa' enamorar Acá moda, chico raro, es la mera capitán Todos le llaman crucito, muy bueno pa' enamorar En la montaña de los niños, y también andan las marcas Todos le llaman crucito, y se van pa' todas partes En la montaña de los niños, y también andan las marcas A veces los juguetes, y se van pa' todas partes En la montaña de Quipaya, en la montaña de Apaca En busca de una aventura para poderla gozar En la montaña de Quipaya, en la montaña de Apaca En busca de una aventura para poderla gozar Soromo Vieja Ponle una aventosa al viejo Por favor Arréglame dos huevos espirituales En la montaña de Quipaya, que me dice que está fea Sus ojos maravillan, parece una diabla fea Su marido es un poco grande, parece una talladora Y cuando la boca y abre, parece una aspiradora Así la quiero, aunque te vea Y no lo crea, y no lo crea Y no lo crea, y no lo crea Y no lo crea Hola Rubén Sierra No te veo viejón Muevase bonito Paulito Duarte Mi hija me tiene loco, no puedo caminar Y aunque ella se vive un poco, parece que va a volar Todos le gritan que sea, y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz Yo si la quiero, aunque te vea Sin ella muero, yo no lo crea Sin ella muero, aunque te vea Yo si la quiero Y esto va Para el enseminador, compa Margarito Que viva el enseminador Ay loquita, loquita se va cayendo Ay loquita, loquita se va caer Ay loquita, loquita se va cayendo Ay loquita, loquita se va caer En el fanto de la negra Vamos esta noche Ya se va la hojita Se fue Ya se cayó la hojita vieja Están pesando los años Y no se puede hacer nada Mi pelo se está blanqueando Mi vida pronto se acaba Son las batallas del tiempo Aquí estamos de pasada Vivir feliz Vivir feliz a mi modo Goce de mi juventud Pero el tiempo fue pasando Y complicó mi salud Hoy poco queda del hombre Se terminó mi virtud Pero de esos pocos años Me lleno de regocijo Me queda una buena esposa También mis queridos hijos Y no le reprocho al tiempo Cumplí con mi compromiso Usted no se me agüite compa motor Así es la ley de la vida viejo Entre más pasan los días Se acorta mal mi camino Mi cuerpo ya está cansado Mi modo así es el destino Estoy cobrado y pagado Así es la ley del divino Que corto se me hizo el tiempo Mis hijos pronto crecieron Mis padres que tanto quise También ya se me murieron Y cuando les agradezco Los consejos que me dieron Por eso aquí sigo firme Al lado de mi familia Y los años que me queden Lo mucho o poco de vida De mil tendrán el apoyo Es una misión cumplida Si no soy el mismo de antes Es porque ha pasado el tiempo Pero me llena de orgullo Siempre los vi contentos Y siento que fui un buen padre Y de nada me arrepiento Arriba de corrido de la racita Que está pidiendo los temas Ya lo reconoce muchachos Del estado de por acá De Duques Dice De los corridos originales De la inspiración Del maestro José Arana Él es el único El original El jefe del corrido pesado Para cantar los corridos Señores estoy presente Me gusta contar historias Dedicado a los valientes Son hombres de trayectoria Acá por tierra caliente Siempre con el rifle en mano Todo el tiempo empecherado Cuidando su territorio De México lindo estado El comandante El comandante Chumnor Con el fresa y el pescado El escuadrón de la muerte Se ve por la madrugada En puras trocas del año Con bastante gente armada Fuerte roja en los motores Son puras trocas blindadas Ahora compa Colima Salúdame a los viejones Esos guayes de Bataluque Familia Chamu Los azules y soldados Los azules y soldados Los buscan por tierra y cielo Pero todo está al pendiente Muy difícil de aprenderlos Si llegaran a juntarse Nomás van a volar pelo Del gusto pa' divertirse Que al campo vida no hay otra Escuchando los corridos Y tomándose una copa Se hicieron buenos amigos Con el sarco el H y J Hay que vigilar la zona Hoy que todo está arreglado El vengo, el que ve al pendiente La alianza se ha respetado El santo, el H y el J Con el fresa y el pescado Pues la unión hace la fuerza Para aquellos que no creen Así ha quedado la alianza Hay que respetar sus leyes Se mira todo tranquilo Hoy solo es tierra de reyes A huevo Solamente corridos Ya con Calibre Con Pacoli Por ahí De los temas originalitos De la inspiración Mi gente Decirles Decirles a toda la racita Este corrido Es originario Autor de José Arana Así que Por ahí lo tienen bastante Bien identificado Por ahí un tema Que también grabara El señor Cejas Y su banda Fuego Aquí lo tenemos originalito Con José Arana Hay los duques también Los muchachos de banda duques Como no Que bueno que Ellos también son originales Como nosotros Para quien Me brota el llanto del alma La nostalgia me ha llegado Me encuentro en otro país Según en el otro lado Quiero regresarme ya Y no tengo ni un centavo Me vine a Estados Unidos Según por cambiar de vida Pero todo ha sido falso Lo que tanto me decían Veinte años ya tengo ausente De la linda tierra mía Cuanto diciembre ha pasado Y veo regresar mi gente Todo el que tiene papeles En su tierra está presente Y yo que no tengo nada Me sigo quedando ausente Y esto va para todos mis paisanos Que al igual que yo No gare paper Mi familia sigue triste Esperando mi regreso Esperando mi regreso Mis hijos también Mi esposa Sufriendo al estar tan lejos Me llegan las bendiciones Y a diario me dan mis viejos Si vieran que ganas tengo De estar con todos reunidos Con mis hijos y mi esposa También mis padres queridos Que me gano con quejarme De todo el tiempo perdido Así se fue yendo el tiempo El cual no tiene regreso Nunca me sonrió la suerte Aquí sigo sin ni un peso No vi crecer a mis hijos No más por andar tan lejos Pero hoy estoy decidido Y ni modo que me raqué En un pequeño cartón Tengo listo mi equipaje Para mi tierra me voy Ya tengo para el pasaje Música 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 Tan solo por esa mujer Yo traigo una pena en el alma Música Clavada en el pecho Música Dentro de mi corazón Tan solo una carta encontré Música Donde me confiesa Que estaba cansada Cansada de mi Música Que nunca la amé Que nunca le di La vida que ella deseaba Música La traigo prestada Música ¿Cómo te atreviste a creer que mi vida te la regalaba? Música La traigo prestada Música El día que la entregue me iré ¿Cómo vine? ¿Cómo vine? Sin nada de nada Música 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 Tan solo una carta encontré Música Música Donde me confiesa Que estaba cansada Cansada de mi Música Que nunca la amé Que nunca le di La vida que ella deseaba Música Música Ni la vida es mía Música La traigo prestada Música ¿Cómo te atreviste a creer que mi vida te la regalaba? Música Música Ni la vida es mía Música Música La traigo prestada Música Que el día que la entregue me iré como vine Música Sin nada de nada Música Música Dices que ya no me hagas Si ya no me quieres Que tienes otros amores Cuando te sientas perdida Chinita no más no llores Música 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 Si ya no me quieres ver Para que lo andas contando No te vayas a quedar Como campana sonando Música En medio de un hormiguero Te voy a dejar sentada A ver que carita pones Cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Y que eres de hormiga Tendrás que sentir Música Así suena La que buena Radio Lobo Música Música Que desgracia es mi suerte Y que poca es mi fortuna Cada vez que vengo a verte Hay un pato en la laguna Música Debajo de un buisachito Hizo unido un conejo Quisiste jugar conmigo Y te puse a la pareja Música En medio de un hormiguero Te voy a dejar sentada A ver que carita pones Cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Y que eres de hormiga Tendrás que sentir Música 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 Ando escaso De dinero Yo no puedo comprar Tus amores Música Y aunque fuera Un hombre rico No gastaba En comprar En comprar A las flores Música Tú te vendes Yo no compro Un cariño comprado No es bueno Música Música Porque el día Que no hay dinero Este amor Este amor Se convierte En ajeno Música Yo te quise Yo te amaba Ahora solo Te deseo Aborrecer Porque fuiste Mala paga Nunca más Pensaré En tu querer Música Ahora tienes Quien te pague Los caprichos Que siempre Has tenido Pero el día Que no haya Plata Vas a hacer Lo que hiciste Conmigo Música Y aunque fuera Penitencia Vuelvo a dar Por amor Unos besos Música Que me quiera Y que me quiera Pero no Que me cobre Los besos Música Música Yo te quise Yo te amaba Ahora solo Te deseo Aborrecer Porque fuiste Mala paga Nunca más Pensaré En tu querer Música Música Me gusta Vivir la vida Lo más mejor Que se puede Soy un gallo En los sabores Me vale Que el mundo Ruedes Yo así nací Y así soy Del gusto Pa' las mujeres Música Música No es que me sienta Un don Juan Así estoy Acostumbrado Mujer Llego hasta La madre Soy un gallo Enamorado Los chismes Y el que dirán Ya me tienen Sin cuidado Música Yo sé Por qué soy así Me gusta Probar Las mieles En el andar De la vida Tengo siete O diez O diez Mujeres Al fin Va a llegarse El día Que ya ni Con Viagra Puede Música Me salió Muy bueno El rifle Tiene Tiene buena Pontería No me gusta Hablar De más Es pura Sabiduría Nunca me ha quedado Mal Les respondo Noche Y día Música Música Todas quedan Satisfechas Aunque usted No me lo crea A veces Repito El tiro Viniendo A bote Y volea Música Música Mujer Llego hasta La madre Así Pasaré Mi vida Voy a darle Gusto Al gusto Disculpen Que se los Diga Y si a muchos No les gusta Pregúntenle A mis Queridas Música Tarejo una pena clavada Como puñalada En mi pensamiento Como carcajada Que se hace Lamento Como si llorando Se rieran De mi Que la vida Pasada Que siento Reprochármelo Haber sido Así Música En mi En mi En mi En mi jardín Un Gilguero Se murió Primero Que lo Comprendiera Se secó La fuente Que nunca Debiera Una Madre Silva También Se secó Un Cariño Como A Amorera Sin pensarlo También Me dejó Música Mi pecado Y mi culpa Será Conocer Demasiado El dolor Y las penas Y los Desengaños Que por tantos años Me ha dado Tu amor Por si acaso Quisiera Volver Olvidando Ese viejo Rencón Me hallarás Frente Un trago De vino Y el único Camino Que me Dio Tu amor Música En mi Jardín Un Jilguero Se murió Primero Que lo Comprendiera Se secó La fuente Que nunca Debiera Una Madre Selva También Se secó Un Cariño Como A Via Gorera Sin pensarlo También Me dejó Mi pecado Y mi culpa Será Conocer Demasiado El dolor Y las penas Y los Desengaños Que por tantos años Me ha dado Tu amor Por si acaso Quisiera Volver Olvidando Ese viejo Rencor Me hallarás Frente Un trago De vino Y el único Camino Que me Dio Tu amor Túsica Tames Ven Tíd Tres Tres Raúl Gem Red Tres Am Gaz Tres 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 veterans Tres Tres ados Tres Tres Am Que tanto me buscan guachos, si yo no les debo nada Yo protejo mis terrenos, y a toda mi paisa nada Para el bienestar de todos, tengo gente preparada Mejor déjenme tranquilo, y escuchen bien mi consejo Yo soy una gente humilde, pero de nadie me dejo Van a llegar a cansarme, no arriesguen más el pellejo Estoy listo para todo, mi gente recibo se avienta Atranquense uniformados, si la riata se revienta Traigo granadas y cuernos, también calibre cincuenta ¡Hora gallo nonón! ¡Salúdenme al compa J! Que yo sepa no les debo, porque tanto me persiguen Mi respeto para ustedes, pero ya no me fastidien El día que nos enfrentemos, a ver cuánto sobrevive Bien saben que no es tan fácil, enfrentarse con mi gente No me agarrarán dormido, eso tenganlo presente Tengo costales de parque, y puro rifle potente Me fascina divertirme, a mi modo y mi manera Convivo con mis amigos, pero amigos de ave veras Y el que se pasa de listo, la calaca se lo lleva Un saludo para todos, de acá se los comunico No le gustan las jaladas, mejor ya cierren el pico Él sabe que lo queremos, y al gallo se lo dedico No le gustan las jaladas, mejor ya cierren el pico No le gustan las jaladas, mejor ya cierren el pico Después de tanto buscarla, aunque no lo crea usted Muy hermosa y bien vestida, en la calle la miré La seguí discretamente, nada más para saber Si era la mujer aquella de la que me enamoré Era una casita humilde, el hogar de esa mujer Hasta en mi mente el recuerdo, me llegó de aquel hotel Donde le quité las medias y su cuerpo acaricié Donde me dejó dormido, desmayado de placer Me acerqué y toqué la puerta con respeto y emoción Era un niño de diez años, el que abrió y me saludó Al mirarme la señora, su cuerpo se estremeció Y yo quise saludarla, pero el aire me faltó El niño quedó asustado Pero no alcanzaba a comprender Me acerqué y le dije hola, tembloroso la abracé Ella dijo son diez años que mi cuerpo te guardé El niño es el resultado de esa noche de placer Le entregue su medias negras y también mi corazón Y brindamos con champaña y con tequila del mejor Le contamos a mi niño todo lo que sucedió Después de reconciliarnos en la boca me besó Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias!